¡Suscríbete! ¿Lo vemos por la mañana? Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. ¿Te quejas de que se te ha roto el reloj? Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... ¿Qué? Me gusta, pero... Creo que no va. ¿Qué? No, no, no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. No, no. Buenas noches. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... ¿Tío Tommy? ¿Hola? ¿De qué iba eso? ¿Papá? ¿Papi? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran signos de agresividad elevada y... ¡Pegar a todos de aquí ya! ¡Fuga de gas! ¡Hey, vamos! Hay cierta conmoción en la parte de... ¡Nora! ¡Alguien se ve aquí! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, Dios! ¿Papá? ¡Papá! ¿Qué está pasando? ¡Ese es su teléfono! Mucho llamada es perdida. ¿Dónde rayos estás? Llámame. ¡Ay, ya voy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Eres tú? ¡Sara! ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién iba a entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¡Dios! ¡Jimmy! ¡Papá! ¡Cariño, ven! ¡No pasa nada! ¡Jimmy! ¡Jimmy, que lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy. ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Me puedo ir. Entra ahí. ¿Estás lleno de sangre? No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Sí. ¿Tu radio? ¿La radio? Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Y de dónde ir? El ejército. Está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Tavis. Másica que hay que irse de prisa. Congela 70 horas. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos. Encontraron a una familia asesinada en su casa. Vale. Lo siento. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este. En el oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien. ¿Qué? A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. ¡Eh! ¡Para! 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 Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Dios, mal asunto. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Podríamos volver atrás. ¿Pero qué es coño? ¡Vámonos! ¡Para! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Venga, va. ¡Moveos! ¿De qué huyen? Sácanos de acá. Eso intento. ¡Hostias! No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. ¡No está marcha atrás! ¡También están detrás! Eso, eso, eso. ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder mierda! ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! 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 ¿Qué está pasando? ¿Papá? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? ¿Te duele mucho? Va a haber que correr. Defiéndenos. ¡Deprisa! ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Está muerto! ¡Oh, no! ¡No pierdas los ojos, cariño! ¡No pierdas de eso! ¡No paréis! ¿Esa gente está ardiendo? ¡No mires, Sara! ¡Está en el mismo! ¿Por qué haces eso? ¡Mírame solo a mí! ¡Por allí! ¡Vamos a salir de esta! ¡Te lo prometo! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Estás! ¡Ahí demasiado! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡No! ¡Ya! ¡Oh! ¡Dios! ¡Está muerto! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! Venga, buscad una salida ¡Vamos! ¡Joel! ¡Ven a la autopista! ¡Vamos, tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Muy bien, Tommy! ¡Los vemos allí! ¡Rápido! ¡Casi llegamos! ¡Papá! ¡Tranquila, cielo! No hay peligro, tranquila ¡Ayúdanos, por favor! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale No estamos enfermos Tengo un par de civiles en el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi, el tío Tommy Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña Pero... Sí, señor Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no ¡No! Dios, no Sara Vale Mueve las manos, cielo Sí, cielo, sí Preciosa, sé que duele Todo va a ir bien, aguanta Voy a levantarte Lo sé, sé que duele Vamos, preciosa Lo sé, cielo Lo sé Sara Cielo No me hagas esto, cielo No 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 No, Dios, no Por favor Dios Por favor No me hagas esto Dios 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 No No No